Para estas jóvenes camagüeyanas, la oportunidad de participar desde el bosque tecnológico de la ciudad en la edición virtual del evento internacional Américas Girls Can Code impacta en su formación actual y futura. Nosotros ahora mismo tenemos unos trabajos que tenemos que discutir y esto nos sirve muchísimo porque a la hora de sacar los medios de enseñanza podemos hacer una presentación que quede muy bien y podemos ganar toda la mayoría de puntos. Me encantó porque me enseña muchas cosas que yo ni sabía y pues puedo aprender y formarme con esto. Multiplicar también esta experiencia a otras muchachas. Exacto, a mis amiguitas del aula, también puedo ayudar a mi mamá en algún trabajo que es muy importante. Con el apoyo de los Joven Club de Computación y Electrónica de Camagüey, este evento del Organismo Especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrece acciones de capacitación, talleres y charlas para ampliar el universo de oportunidades de las niñas y las jóvenes del mundo. Estamos participando en el taller de diseño de presentaciones efectivas, donde se trata de diseñar diferentes diapositivas que contribuyen a una buena presentación. Otra acción de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para promover la inclusión digital y el empoderamiento de las niñas y las mujeres a través de las tecnologías de la información y la comunicación. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Canal Caribe María del Carmen Fuentes, Televisión Camagüey En Camagüey La Comunicación Gracias.